En el próximo reportaje de Así es mi país de este viernes 4 de octubre te presentaremos las tradicionales artesanías del distrito de Naguizalco en el municipio de Sonzonate Norte, en el cual vas a conocer diferentes canastos, así mismo los petates y así como también otras artesanías que son muy características de este lugar que se encuentra dentro del circuito de la Ruta de las Flores. Así que te invitamos este viernes, no te pierdas, 12 del mediodía y 6 de la tarde en Punto Noticias, Así es mi país. ¡Gracias!